¡Hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una jipeta nuevecita del año! Este jueves 6 de enero, participa en la rifa, móntate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? ¡Fácil! ¡Hazte socio! Y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto, llénalo con tus datos y depósitalo en la urna de nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la Avenida Isabela Guiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, jueves 6 de enero del 2022. Información 809530-4171. Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito, porque seguimos caminando con seguridad junto a ti. Continuamos con mucho más de La Máxima Radio Show. Recordándote que puedes seguirnos a través de nuestra red social en Instagram. Nos consigues como arroba la máxima radio show. Ya tenemos más de los 2.000 seguidores. Yo me siento feliz, complacida, porque son reales. 2.000 no. 2.000 y pico. Vamos más arriba de los 2.000 seguidores. En Instagram estoy hablando, Juan David. Mala mía. Es que yo nada más pienso en YouTube. Ah, es que tiene el YouTube en la frente. Y en YouTube, entonces da los números. Estamos cerca de 6. Una entrevista con más de 100.000 en una semana. Sí. Otra con 65. Tenemos los numeritos. Tenemos los numeritos. Gracias por el apoyo. Y eso es gracias al respaldo y al cariño que la gente ha tenido con nosotros. Los primos míos dándoles. Pero bueno, en este momento tenemos ya en cabina a una mujer que debo decir que aprecio muchísimo. Es mi compañera de trabajo, de labores. He visto su crecimiento. Iniciamos juntas, prácticamente puedo decirlo así, en medios telemicro, en el show de la comedia donde a ella se le da su primera oportunidad y a mí por igual. Y después de ese momento en la vida laboral de ella y en la mía han pasado muchas cosas dentro del canal. Pero yo me siento satisfecha de lo que ella ha logrado. Siempre ha contado con mi apoyo, con mi cariño. Ambas siempre nos hemos aconsejado. Y realmente sé que para ella vienen muchas cosas por su talento, su belleza y además su picardía. Con nosotros, Karina Pérez. Karina, bienvenida. Buenas noches. Gracias a todo el equipo de La Máxima Radio Show, al productor ya conocido. Y querido. Y querido Miguel Alcántara, mi compañera querida Caro Brito y por supuesto a todo el equipo que hoy tengo el privilegio de conocerlos. Mili ya sabía de ti por las redes sociales. Muy lindo, muy talentosa. Conocerte personal. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Mira, estos son los muchachones, doble J, mira, te gustan blanquitos, aquí tenemos una calle. Responde con la verdad, ¿cuál está más bueno de los dos? Yo no tengo prototipo físico, por lo menos físico no. Tengo un primo mío que es yuquero ahí, feísimo. A ver si es verdad que tú le vas a quedar. ¿Cómo tú enganzas? Nadie sabe si conectamos, tú no sabes. ¿Cómo tú enganzas? ¿Cómo tú conectas con alguien? ¿Te vas a conectar a Yuca? Yo digo que esa conexión puede darse en ocasiones en primera instancia, porque a veces surgen unos coqueteos de repente y por ahí tú comienzas, pero el enganche real es cuando tú empiezas ya a tratar de manera personal y verbal a esa persona. Pero tú a ver en tu experiencia, nunca a nivel físico, más bien a nivel de personalidad. A nivel físico muy poco, sí de personalidad, porque lo físico no tiene que ver con la personalidad. Entonces yo entiendo que a nivel de personalidad me atrae mucho, yo después que trato a una persona más que lo físico. Dame un prototipo de una persona famosa, fea que tú has tenido un novio a ese nivel. Para yo saber si es verdad. No, tú me dices, pareció a fulano. Pareció a fulano. Bueno, yo por lo menos, para no irme tanto a los prototipos, pero sí darte una idea, me gustan los hombres adultos. Que te lleven cierta edad. Que me lleven cierta edad, 15, 16. Por ejemplo, cuando, del medio, ¿puedo mencionar nombres? Sí, claro. No quiero comprometerme, pero ya años atrás, yo veía a esa persona en televisión y yo decía, wow, ese tipo me gusta. Voy a mencionar el nombre, no tiene nada que ver, pero sí, Raimundo Ortiz, ¿saben quién es? Sí, perdón, perdón, la hora. Yo lo veía a él en ese entonces y físicamente y su forma, siendo yo, qué sé yo, 19, 20 años. Y yo lo veía, y ese programa hace muchísimo tiempo, yo lo veía y yo decía, ese don se ve bien. O sea, perdón, Karo, para hablar de eso, tú has tenido tu viejito entonces, podríamos decir. He tenido relaciones con personas maduras, sí. O sea, el más viejo que tú has tenido. Es mi gusto. Los prefieres así. Sí, por ejemplo, mi primer novio, ya oficial, que mi mamá lo aceptó en la casa, yo tenía 15, 16, él tenía como 30. Regularmente me doblan la edad. Y el mamá, ¿no has tenido que tú le cargas su silla de ruedas y su vaina para el hospital? No, tanto así no, porque obviamente todo tiene un límite y un margen, tú sabes, no hay que, es una exageración porque también. Hacen trucos con el batón. Pero no, pero sí, regularmente han sido siempre mayor que yo. Kari, ¿cómo fueron tus inicios en los medios artísticos? Entras a Grupo de Medios Telemicro, pero antes hay unos trabajos que habías realizado. ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo se da este gusto por pertenecer a los medios aquí en República Dominicana? Yo, a mí siempre me gustaron los medios de comunicación, siempre me gustó el arte en todo el sentido. Date cuenta que trato de desarrollarme en la diferente área de la comunicación, actuación, presentación y todo ese tipo de cosas. Fui escalando de manera paulatina en los medios hasta que llegué finalmente a una agencia de modelaje donde ahí pude tener oportunidad para resumírtelo con personas del medio que impartían clases de ministerio de ceremonia, locución, ese tipo de cosas. Yo en ese momento era recepcionista en ese lugar y yo aprovechaba de vez en cuando la oportunidad que impartían esas clases y yo me daba mi coladita por ahí para ir tomando más o menos esos puntos importantes, referencias, todo lo concerniente a la comunicación. Y entonces llegó un momento en el que faltó una coordinadora de eventos y ahí fue que tuve la oportunidad de pisar Grupo de Medios Telemicro como parte de esa empresa, o sea, de la empresa donde yo trabajaba, que era la agencia de modelaje, no de Grupo de Medios. Allí tuve la oportunidad de conocer personas que después más adelante hubo un casting. Anteriormente a eso, ya había tenido mi primer curso de actuación con el Miguel Alcántara, nuestro crecido productor. Fue mi primer taller de actuación. Luego me encontré con él una vez después de algunos años de haber tomado el curso en una plaza conocida. Me hizo la propuesta del primer programa de humor en el cual yo participé. Y allí entonces empecé a formar ya el piso en el área de actuación, humor. Allí tuve también la oportunidad de presentar. Y bueno, por ahí arrancó todo. Ya después ese proyecto se terminó. Sí. Fue corto. Luego me reencontré con Miguel otra vez en un casting del show de la Comedia que fue que te conocí y por ahí arranqué. O sea, que podemos decir que Miguel Alcántara es tu pachá. No, Miguel Alcántara es mi pachá. Debe la carrera. Yo debo la carrera a Miguel Alcántara. Y a Fili Rodríguez. Qué bueno encontrarse en el camino con personas que te orienten, que te guíen, que te sirven como mentor. Claro que sí. Yo siempre he tenido ese agradecimiento interno y siempre se lo manifiesto a Miguel, a Filipe y a Libretistas, que también en ese momento recibí el apoyo al mismo Leonardo, que en ese entonces fue quien me dio el casting. Y en realidad me he encontrado con personas muy buenas que me han apoyado y me han dado la oportunidad. Actualmente perteneces a dos elencos, como lo mencioné al principio. Estás en la opción 13.0 y también en el reperpero. Sí. Desempeñas en las dos un rol de actuación. Eres actriz, eres comediante. ¿Qué ha sido lo más difícil en el caso del reperpero? Muchas veces se ha ocasionado mucha controversia. Hay mucha gente en contra de la programación. del concepto, del programa, lo tildan de vulgar, lo tildan de soez, de muchas cosas. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo te has sentido tú y qué piensas al respecto? Mira, el programa El Reperpero es un proyecto que se presentó en un tiempo difícil, que fue el inicio de la pandemia. Es un proyecto que desde el inicio se orienta a un público adulto. El horario lo permite. Siempre se hace énfasis en eso cuando inicia el programa, que es un programa destinado para gente adulta, gente que consume ese tipo de programación. Todo el que está ahí es mayor de edad. Es responsable de lo que hace. Pero entiendo que en el programa se maneja la sensualidad, se maneja lo sexy, lo bonito sin llegar a lo vulgar. Ya cuando se sale de ahí, ya la gente lo puede tergiversar. Aparte de, es un programa que en las redes sociales como tal no se sube ese tipo de contenido, sino que es un programa para YouTube. Es un programa que se transmite en un canal en un horario para adulto. Y entiendo que todo el tiempo ha existido ese tipo de programación, solo que ahora, con la facilidad que hay en los medios de que todo tienda a tergiversarse o tienda a salirse de control, las cosas suelen salirse del orden y puede entonces tomar otra forma. Pero entiendo que es un programa, ahí no hay ningún tipo de desnudez explícita. Siempre se deja algo a la imaginación, las chicas sexy, traje de baño, ropa bonita, lencería. Pero no es un programa para niños. No es un programa que está en un programa familiar, en un horario familiar, perdón, sino para adulto. Entiendo que es válido en el cine, en los medios siempre hay desnudo, escenas sexy, bonito. Todo es manejable. Como la actriz, como el libretista, lo maneja. Y en cuanto al reperpero, es totalmente permitido. De entrada, ¿te sentiste incómoda cuando te ofrecen la oportunidad? Quizás pensaste de repente que no era la línea en la que querías quizás incursionar, explorar. Para nada, al contrario, no. Me sentí muy feliz porque para mí fue una oportunidad más, un sueldo más. Tú sabes que como te dije al inicio, el programa arrancó en una etapa difícil donde muchas personas perdieron su empleo. Yo me sentí privilegiada realmente de formar parte de esa nueva programación. Somos muchas chicas. Cada una de igual forma, de manera individual, maneja su línea. Porque hay personas, hay algunas que son más ceses que otras, muestran más cositas que otras. Otras son un poquito más reservadas. Sin salirse de la línea del programa. Pero entiendo que no, yo me siento muy feliz de formar parte del reperpero. Porque, como te dije, fue una oportunidad nueva para mí. Y allí, en realidad, manejo todo tipo de libretos sin ningún tipo de problema. Excelente. ¿No creen ustedes que todas las chicas que están ahí tienen, me imagino no todas, porque a todas no las conozco, porque son demasiadas, no están un poco limitadas para que las personas conozcan más de ustedes? Porque muchos la tiran de vulgar, porque quizás muchas solamente se dedican al programa, a vender los sexys, que la gente lo coge como vulgar. En el caso, te voy a poner un ejemplo de Jessica Pereira. La gente siempre la ha tenido en esa misma línea a ella, por lo que vende. Pero ella se dedica a otras cosas, como que se ve profesional. Tú sabes que la tipa es sexy, pero en el caso, cuando tú la ves, en un caso serio, se ve. Pero muchas de las que están en el reperpero, por ejemplo, solamente se dedican al reperpero. O sea, no brindan otra cosa. ¿Qué puede entender el público? Que solamente tienen talento para eso, ¿me entiendes? Claro. Esa parte lo maneja la persona de manera personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo entré a Telemicro, tengo alrededor de casi cinco años, como bailarina. Ya mi desarrollo personal y yo mostrar que puedo dar otras cosas, más que cuerpo, ya eso depende de mí, de cuánto yo quiera crecer, de cuánto yo quiera prepararme. Y he contado con personas que han tenido ya la experiencia, incluyendo a Caro, a la cual yo siempre me le he acercado y le he pedido opiniones, que sí, que no, que puedo hacer. Siempre he tenido la facilidad de acercarme porque esa facilidad se la das tú también, que quieres crecer, quieres marcar la diferencia. Y ya eso es una decisión personal. Puede ser que sí, que hay algunas que a lo mejor simplemente le interesa eso, porque de 10, todas tenemos objetivos distintos. Entonces, cada quien marca de manera individual lo que quiere. Yo entré como bailarina, hoy estoy responsablemente con un micrófono en mano y soy responsable de lo que digo, pero duró un tiempo, pasando etapas, quemando etapas y entiendo que me falta muchísimo más, pero por lo menos estoy llegando al paso donde quiero llegar, que no es solamente mostrar por qué eso pasa. Entiende, la juventud pasa, el cuerpo pasa, la belleza pasa. Entonces, por lo menos... Bueno, a cualquiera le pasa algo físicamente que no puede dar cuerpo. Claro, entonces ya yo entiendo que si mañana Dios no lo permita y bueno, quiero llegar a viejita, por lo menos dejar algo que sirva para esa juventud que viene subiendo y quiere seguir los mismos pasos, seguir creciendo y saber de que tener un micrófono en mano, no solamente es venir aquí y decir vulgaridades o cosas así, sino también tener la responsabilidad de aportar algo a la sociedad. Ya que hablamos del reperpero, tengo dos preguntas. La primera es... Yo te tengo miedo a ti. No, tranquila. No, él con ropa es tranquilo. No, lo que pasa es que él... Yo entré y estaba como tuve, como que... ¿Qué es lo que él dice? No, yo también. Yo soy un profesional. Claro, no, lo que te iba a preguntar era, ya que están en el reperpero, un programa de mucho... ¿Cómo se dice? Que lo mencionan mucho. ¿Cómo manejas tú las críticas negativas? Y la otra es, ¿cómo ha cambiado tu vida luego de entrar a los grupos telemicro, económicamente hablando? ¿Cómo manejo la crítica? Porque las críticas son válidas para una figura que esté en el medio. Siempre y cuando hay críticas constructivas y críticas destructivas. Obviar. Yo tomo la constructiva, sí. Mili me dice a mí, me va a dar una crítica, yo sé que me está ayudando. Bienvenido sea. Y así yo entiendo que es destructiva, porque hay personas que lo hacen con mala forma para que tú caigas en la tentación. Yo no me pongo nunca en dímite directo con ningún seguidor. Claro. Ni nada. Sin embargo, si viene alguna crítica, yo entiendo que puedo tomarla. Felizmente le agradezco. Claro. Porque, como te dije, de eso se trata. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Después de este grupo de medios telemicro. Sí, porque como dijiste, has ido escalando, has pasado etapas, ¿me entiendes? O sea, te has subido al suelo. Mira, realmente ha sido un sueño para mí realizado. Entiendo que faltan muchísimas cosas. A veces me exijo mucho, porque soy una persona que hasta que no logro algo, siempre estoy ahí haciéndole hincapié a eso. Pero realmente el grupo de medios telemicro ha sido una plataforma que me ha aportado bastante. Ha sido una gran oportunidad para mí. Yo veía a veces las figuras en televisión y yo decía, Dios, yo tengo que estar ahí en algún momento. Y gracias a Dios tuve la oportunidad. Y aproveché todo momento, cualquier brechita, sin ningún motivo de, o sea, sin ningún daño, sin tener que dañar nada. Si no, aproveché la oportunidad cuando se me presentó. Y para mí ha sido muy grato formar parte de la empresa. Ok, ya, ya, está muy tranquila la entrevista. Háblame de los días en que te llegan en eso de la, luego que pase el programa los tígeres. Ya, fueron dos esta noche por ti. Tú sabes que es una hora caliente. ¿A qué tú le llamas DM picante? Tú sabes. Los tígeres que duermen solos. La ingenite. La cosa y el fuego. Y la gotita. Y la baila. Yo tengo la opción en Instagram de rechazar y aceptar. Entonces, como tengo esa opción, a veces... No, pero siempre, nadie me venga con esa cotorra. Por famoso que sea. Al menos que tú seas Kim Kardashian, la gente lee el odien. Aunque sea por arriba. Eso es lo que está diciendo, ya lo ves, pero hay algunos que ya lo aceptan y responden, algunos no. No, es que todos los dientes no se responden. Eso yo lo sé, pero es lo que ella lee, yo sé. Está bien. Yo no te estoy diciendo que no leo. Claro que sé. Hay un momento en que tú tomas el teléfono para leer. Hay unos que no valen, o sea, yo lo obvio completamente. Esos que son vulgares, no me interesan. Cosas que son irrelevantes para mí. Hay algunos que son propuestas de negocios que si me interesa en su momento, yo puedo obviamente hablar por ahí. Y hablo directamente, pero la mayoría lo obvio. A nivel de los medios de comunicación, y durante tu permanencia o antes de poder entrar, ¿te han hecho propuestas indecentes? Sí, claro. Me han hecho propuestas indecentes. Me han hecho a mí, me han hecho a mí, y me han ofrecido muchos cuartos. Imagínate a él. ¿Qué te han dicho? Vas a seguir. ¿Qué te han ofrecido? ¿Qué te propones? Tú sabes que nosotras, la que estamos expuestas, estamos en el medio, para muchas personas que tienen la facilidad económica de tener una aventura, de tener hasta una relación con una persona, y que no tiene tal vez ese alcance directo, la manera más fácil que entienden uno, ofreciéndote cierta cantidad de dinero, o una cantidad, o lo que sea. Entonces, sí he recibido propuestas, pero hasta ahora no he recibido ninguna que yo haya dicho, estoy con fulano porque me ofreció tanto. Ok, pero muchas han dicho, me ofrecieron 20 mil dólares, otras 50 mil. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Ah, pues habla claro. Su ex compañera de trabajo, Chantal Abreu. Sí, dio unas declaraciones. Mi ex compañera también, porque ella también pertenecía al elenco de la Ops 13.0, hace poco, pues se da la salida de ella de Grupo de Medios Telemicro, hoy estuvimos viendo, porque se ha hecho viral, y pues Jessica Pereira, Siempre hablamos de lo que está viral. Jessica Pereira con su programa de YouTube, pues sin tabú, todo el mundo siempre está pendiente de sus entrevistas. Ha causado mucha controversia, unas declaraciones que dio cuando se le preguntó que por cuánto ella estaría con un hombre, por cuánto dinero ella estaría o se acostaría con un hombre. A lo que ella respondió, que con 15 mil o 20 mil dólares, ella respondía y abregaba. Ella abregaba. ¿Qué piensas tú de esto, Karina? Bueno, es una pregunta muy personal. Ustedes me la acaban de hacer. Tú como ex compañera de ella. Y yo le acabo de responder. Como es una pregunta personal, ella respondió lo que ella entendía que podía responder. ¿No entiendes tú que con estas declaraciones, y ella haber sido compañera tuya por mucho tiempo, generalicen que si ella lo hace, las demás chicas que trabajaban con ella también lo han hecho? ¿O lo harían? De manera quizás indirectamente, negativamente en todas ellas. Por lo menos yo, mi respuesta no me incluyo, aunque fui compañera de ella, porque ella aún está allá. Acuérdate que Chantal, yo tengo menos tiempo que ella en el canal, pudo referirse a otras compañeras antes de mi entrada, e independientemente que haya generalizado, no me siento parte del grupo. Respeto su opinión, como dije, es una respuesta personal, cada quien sabe cómo se maneja, pero no me siento incluida, identificada con su respuesta. Pero no te ofendes tú en un sentido, porque si Jota dice que hay compañeros de... Para nada. Un ejemplo, que hay compañeros... Que toditos fueran con suencia. Yo no soy así, pero la gente puede pensarlo. O sea, por lo que puede pensar la gente, no te sientes tú mal, como... Y si la gente piensa que yo soy así, que lo doy por... No, para nada. Es que las personas... Por lo menos nosotras nos tratamos más de manera laboral que personal. Es lo primero. Lo segundo es, fuimos compañeras de trabajo, pero nunca tuvimos como esa intimidad para salir, hacer ningún tipo de actividad fuera de ahí que tenga que ver con eso. Como te digo, eso es algo personal de ella. No me siento incluida para nada, ni aludida tampoco con su respuesta, porque ella tiene más años trabajando ahí. Y pudo referirse a cualquier compañera. Ok. Para nadie me ofende su respuesta. Ya que tú dices que se trataron solamente con ella y con las demás, te trata de manera laboral. ¿Conoces tú a Inemiguetrú te di ahí? Ahora mismo. Sí. No, yo me llevo en el reperpero. No, no, no contigo, sino en el grupo. ¿Qué tú dices dentro del grupo? ¿Qué tú dices sin mentir? No, entre nosotras, por lo menos en el reperpero. Ya se rió ya. Ahí vos. Digo la verdad. Lo que pasa es, tú sabes que celos de mujeres, de chicas. En el reperpero que somos más chicas, yo siempre he dicho, donde quiera que haya dos o tres mujeres, siempre hay. La convivencia es difícil, eso es así. Siempre la convivencia es familiar. Por eso, aquí hay dos, aquí hay dos, tenemos un grupo de whatsapp diferente. Es mentira, señores, no, eso es verdad. Aquí hay una super hipermedia. es especial. Los conflictos, los conflictos existen, las diferencias, hasta en las mejores familias. Obviamente, siempre hay impase entre una que otra compañera, pero de que esa enemistad y esa tía, esa cosa, entre nos, nos manejamos. que hayan diferencias, sí, porque es que somos demasiadas. Y se echan bailando ustedes, ya llegó fulana con un oributón. No, nosotros no estamos pendientes a eso. Hablaba ahorita, la pregunta que le hiciste. Claro, háblele bailando así, pregunta. No, con respecto, con respecto, al reperpero le hiciste la pregunta y con respecto a la opción 13.0, ¿cómo te llevas con Denise? Ay, 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 ay. Ya lo sé, la tiró a la 100 fue. A mí ella me puede marear, pero a Carol no, porque yo no sé de reperpero. Denise, nosotras, sí éramos amigas, o sea, sí éramos íntimas, al inicio de la opción, hicimos una relación de amistad muy bonita, por incompatibilidad de caracteres, tuvimos diferencias, que ya después, que no lo llevamos. Ya, esa palabra la trajiste tú en la mente, María. Yo no sabía, yo no sabía lo que me van a preguntar. Obviamente, de manera laboral, no tenemos ningún inconveniente, trabajamos juntas, no tenemos ningún tipo de diferencia directa, por decirlo así, pero ya esa amistad que existía anteriormente, ya fuera de los medios, que sí, había una relación ya más cercana, hoy en día no, pero no tenemos ningún tipo de problema. Pero ¿cuál fue el choque que rebosó? La gota, la gota que rebosó la copa, ¿eh? ¿Qué se dice? La gota que rebosó la copa, eso mismo, porque tuvo que haber un choque, no me hables de que diga, un detonante, incompatibilidad de caracteres, no, un detonante. Bueno, tú sabes que, yo dije en una entrevista anteriormente, yo soy una persona que, para mí, la lealtad es prioridad, Te traicionó, te traicionó. No te voy a decir que me traicionó, yo pude en un momento tal vez, arreglar la situación, pero a veces, tú no quieres como ya, ¿dónde? ¿Irgar la pelea otra vez? ¿Dónde tú sentiste, dónde tú sentiste un poco de traición? ¿En qué acción que hizo ella? Que tú dices, yo creo que me traicionó ahí. ¿Te quitó marido? Aunque quizás yo pude solucionar eso. Mira, nosotros salíamos siempre, salíamos a compartir, nunca, yo conocí a su esposo. ¿Te dejó con una cuenta involucrada? No. Salimos mucho, nosotras comemos. Y que te paga con la tarjeta tuya, yo te lo doy ahorita, te lo doy mañana. No, nada que ver, cosas que pasan en su momento, que hay desacuerdos, no, desacuerdos, hay cosas así que ya no vienen al caso, pero nosotras conocimos, llegamos a compartir en familia. Se sintió salos a ella, quizás con una mirada a su esposo. No, nada que ver, respeto mucho a su esposo, a su niño, también a ella, a su familia, y como te dije, nada personal. Nosotras trabajamos juntas, nos ha tocado últimamente interactuar juntas, y no tenemos ningún tipo de problema. Bueno ya, soltemos a Denise. ¿Qué tú opinas de la masturbación? ¿Cuántas veces tú te masturbas en el día? ¡Pero Minnie! ¡Pero Minnie! ¡Pero Minnie! ¡Pero Minnie! ¡Dónde vas a ir a la cartera! ¡Búsqueme la cartera que me voy! Yo quiero saber qué yo opino sobre esto. Pero útale Marcelina adelante. No. ¡Endulza! 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 Me gusta, me gusta, me gusta. La masturbación. ¿Qué te digo? Bueno, es algo natural en el ser humano. Hay una etapa del ser humano donde es más frecuente que en otra. Yo, por ejemplo, ya hoy en día no estoy más tan activa en esa área pero es bien una forma de tú conocer tu cuerpo ¿Cuáles son esos puntos? ¿Tiene un muñequito ya? ¿Un muñequito de lo que tú ves? Tuve, tuve, tuve. Ah, porque tiene pareja entonces ahora. ¿Tiene pareja? ¿Tú tienes pareja? Seguimos. ¡Ah! ¿Qué cosa? O sea, como qué fantasía sexual. ¿Qué cosa dentro del ámbito sexual tú todavía no has hecho que te gustaría hacerlo? Uy. Entonces prendió aquí. Rico. No, yo sé. Lo que pasa es que yo soy muy espontánea en esa parte. Entonces, no sé. Que salga del momento. Fluye. Apágame la luz a ver si es verdad. No. Hay cosas que fluyen y como que sí vamos a hacer o sea, que todo depende del momento de la luz de la persona con la cual tú estés. Yo soy ilimitada en el momento. O sea, a lo mejor te puedo decir no se me ocurre alguna pero tal vez hasta lo más extremo me haría en el momento si estoy con una persona que me agrada que me gusta. Hay algo que está pasando últimamente y es que a las mujeres le están gustando a las mujeres. En tu caso ¿Ha sentido atracción por alguna? O en algún momento tú has tenido intimidad con una puedes decirlo abiertamente porque ya eso está legal ya. Y incluso a mí voy a confesar eso es lo de la compañía. Ahí viene. Chucky. Voy a confesar. Yo voy a confesar. Yo nunca he visto una película de adultos de que de un hombre con una mujer. Yo siempre veo dos mujeres y voy a verla. Porque yo lo que veo es que lo que yo tú eres el diablo prendido. son fantasías son fantasías sexuales. Son fantasías pero fuera de eso yo siempre he dicho y lo confirmo aquí soy 100% heterosexual. Hoy en día sí yo veo como que todo está tan explícito tan claro respeto eso porque también soy muy inclusiva es una decisión muy personal. No he tenido ningún tipo de fantasía que incluya a una persona del mismo sexo. Una tercera persona pero de otro sexo. No sé situaciones que se dan circunstancias a mí no me gusta planear mucho a mí no me gusta que las cosas se den que las cosas fluyan. Si tu pareja si tu pareja por temas de monotonía tenemos relaciones por ejemplo que se presentan de muchos años un matrimonio por ejemplo si te pidiera tu pareja en ese momento hacer un trío para darle más chispa a la relación hacer cosas diferentes ¿aceptarías? No me ha tocado tendría que en el momento cuando me pregunte eso pesarlo ahí al instante porque ahora no tengo ese chip no sabría decirte porque no me ha tocado ella está muy leída da demasiada costorra ¡No! ¡Un manejo! ¡Un manejo! ¡Un manejo! Lo dio costorra con lo de la chica lo dio costorra con lo de Denise y nos van a costorra con esto lo que te estamos preguntando mi amor es te voy a preguntar yo si tú tienes una pareja vamos a suponer la pareja que tú tenías anterior que tú la querías mucho tú la amabas si te preguntaba para hacer un un trío ¿verdad? ¿Qué artista urbano tú elegirías para hacer ese trío? Claro Julalo es mi tipo y no me digas que no hay que hay de todo tipo pero ¿por qué tú me quieres comprometer con un artista urbano? esos hombres son casados y tienen su mujer hay del torito también que merenguele coge un merenguele entonces el torito dicen que el torito es fiel seguidor del reperferro que manda bien hasta la página del reperferro yo respeto mucho su trayectoria me encanta su música y no me ha escrito por DM qué urbano tú meterías al trío el urbano que ya metería al trío mira dentro del grupo de personas que físicamente o hasta verbalmente pudieran atraerme lo que menos me atraen son los urbanos pero no sé pregúntame a nivel político pregúntame a nivel a nivel ejecutivo a nivel administrativo sin ganas de denigrar yo quisiera yo quisiera que el diablo catiga oye tú la va a ver a esa de mano con un urbano de corbata yo le he dicho que no mañana anda con un urbano de mano con la oficina tú te imaginas a tu corbata es que le gusta qué político entonces te llama la atención Karina vámonos por ahí no para irme por esa línea de hacer un trío pero bueno con el que tendría una relación se ve elegante no sé que se ve mira Gonzalo es un señor que se ve bien Gonzalo Castillo gusta tiene un porte tiene un porte muy elegante es una persona el mismo presidente el excelentísimo abinador con porte son ese tipo como que esa es la línea que a mí me me provoca y tú dices no que es en ellos sino esa línea pero a nivel de gusto ni siquiera para lo sexual como que esa línea de urbano no me atrae mucho tu artista urbano favorito a quienes tú escuchas a mí me encanta no me la saques de lo sexual por favor mira a mí me encanta Don Miguelo porque Don Miguelo es muy versátil punta de oro estamos hablando de su música me encanta Don Miguelo una vez estuve en un concierto de él muy versátil una banda excepcional toca todo tipo de música él me fascina o sea da un show en vivo que me encanta me encanta Secreto también de los actuales actuales la nueva escuela de lo de ahora digamos que Rochi va como hay más o menos pero ya por ejemplo el mayor también me gustaba mucho el ritmo ese tipo de cosas pero a nivel así de letras a mí me encanta Don Miguelo Don Miguelo ¿qué piensas de las féminas de ahora del movimiento urbano? dígase Toquisha Yailina más viral La perversa sobre su comportamiento sobre cómo están actuando sobre cómo están llevando sus carreras y sobre las letras tan explícitas que están utilizando en su música Mira a mí me encanta que el género urbano tenga su representación femenina en mi opinión por ejemplo yo te puedo decir que me gustaba más cuando Milka cuando la mamá del rap cuando todavía la insuperable que es mi artista favorita de las féminas entiendo que la representación femenina ha dado un giro muy drástico con estas chicas no o sea no la denigro ni como mujer ni por las letras que hace sí entiendo que pudieran mejorar un poquito son jóvenes entiendo que por la inmadurez y por dejarse llevar de la rapidez de los medios de quererse rápidamente ser famosa pegar han caído en esa línea entiendo que están a tiempo porque son muy jóvenes tienen talento pueden mejorar y entiendo que sí que me gusta que las mujeres representen también el género urbano que puedan hacer lo que pueden hacer los hombres pero sí sé que hay que mejorar un poquito hablando de féminas de artistas urbanas de todo entre este mundo siempre las mujeres tienen un prototipo de para atraer más o para verse bien como se hacen sus cositas se hacen como se llama como que se dice aro y senón aro y senón te pusiste tu aro te pusiste tu senón ya yo no lo niego claro que sí ¿qué tiene hecho? tengo mamoplastía tengo lipoescultura un poquito de la nariz rinoplastia no me hice rinoplastia la remodelación fue con ácido fue algo que no fue invasivo hay hombres hay hombres que cuando le gusta a una mujer dan lo que sea para que su mujer se vea bien en tu caso ¿la apagaste tú o un tipo metido en los cuartos? tengo el privilegio de que como cuento con esta plataforma de medios mi talento he tenido la oportunidad de hacerlo por intercambio gracias entonces en realidad me ha ido muy bien en esa área porque he servido como modelo he servido como referencia para esas personas que quieren hacerse esos procedimientos y me ha ido muy bien entonces a cambio de pagar en efectivo pues con el talento lo doy todo Karina eres madre de una hermosa niña bueno ya no es tan niña porque yo creo que ya va encaminada más a la adolescencia ya es puberta ya ya casi es una señorita ¿qué ha sido lo más difícil de criar a tu hija como madre soltera? después tú tuviste una persona que te acompañó en ese proceso pero en el momento en que tienes a tu hija con el padre de ella no convives mucho tiempo en ese trayecto en ese laxo de tiempo ¿qué fue lo más difícil de criar a tu hija sola? bueno fui madre muy joven la inexperiencia ¿cuántos años cuando hablamos de muy joven? ¿cuántos años tú tenías? ¿y qué? ¿tú crees que yo soy tan vieja? no yo no hice yo no hice la pregunta en ese sentido porque yo tengo la misma curiosidad porque tú te ves jovencita y dice que tu niña va para la adolescencia bueno sí la tuve más joven Dios mío pero que no es que los 45 años de ella no se nota no verdad no se nota mira sí no voy a decirle los cuantos porque después voy a empezar a calcular porque ya pero tú te vas a dar el gusto lo que calcula tú te ves súper bien me gusta me gusta dejarlo incógnito ya lo mire le cuento una puya ajá no mi amor deja eso mira mi madre ok fui madre súper joven fui madre súper joven una experiencia muy bonita por la inmadurez que tuve en el momento mi relación no se extendió tanto sí me tocó regresar a casa otra vez con mi bebé pequeñita pero no me limité en ese entonces sí en el momento me atrasó digamos un poquito a nivel intelectual pero de igual forma yo dediqué un tiempo prudente para estar con mi bebé pero ya después de un tiempo empecé a organizarme o más bien reorganizarme y retomar mi educación mis labores lo que yo quería hacer que para mí no fue una limitante sí intenté o sea traté de actualizarme ponerme al día en el momento para que mi bebé aunque llegó temprano entiendo no haya sido una limitante para yo superarme al contrario hoy en día ya que pude lograr lo que en ese entonces no pude rápidamente hoy en día mi hija es mi motor para seguir aplauso para el 115 tú tienes una tú tienes una yo también tú sabes que yo no he hablado es que lo que él no ha hablado claro me está bloqueando yo tengo un productor de aquí me está bloqueando ¿qué es lo que tú dices? vamos a viarlo te iba a preguntar que cómo has manejado la fama ya que era una mujer joven y tengo uno de los medios más importantes que es los medios telemicro cómo ha podido desenvolverte dentro de tú sabes que una persona común no es lo mismo que una persona que está dentro de los medios ¿me entienden? entonces hay que tener cierto manejo ¿cómo te has desenvuelto en esa área? no me considero una persona famosa he tratado de mantener mi personalidad en todo momento la Karina que tú ves ahora aquí la misma que tú puedes encontrarte por ahí normal a veces hay personas que me ven en los medios y cuando me tratan la persona me dice por él la misma loca o sea no es lo mismo entonces como que no he hecho como ese cambio tan drástico de manejar como que no yo sigo visitando lugares populares que lo hacía antes sigo yendo a esos lugares que me vieron nacer y que todavía tengo la oportunidad de asistir por agradecimiento también sigo visitando gente muy bien yo lo hago también por él por olla pues yo te loco voy a ir a ir a Miami y entiendo que no que por esa parte sigo siendo la misma persona ya de allá para acá si recibo como esa como esa diferencia que la gente entiende como que wow se sorprende cuando me ven que es raro todo aquí que no sé qué y al contrario siempre trato de que la gente sienta de que no he cambiado que soy la misma y que le pido a Dios que en todo momento se mantenga así tú sabes porque hay cosas que por agradecimiento uno la mantiene Karina que tú opinas de el uso de las plataformas de OnlyFans ay Dios entrarías eh no no entraría y lo digo de manera contundente porque hay personas que dicen ay ya porque no tiene la necesidad ella porque no sé qué necesidad hay porque hay siempre pero oya hay oya hay hay mentiras pero entiendo que hay otros medios en realidad entiendo también que hoy en día con tantas oportunidades que hay de hecho las otras plataformas donde tú puedes desarrollar está vendiendo lo que sea no hay que llegar como ahí en mi caso yo que tengo una hija debo de pensar más y limitarme más ni siquiera e intentarlo por más necesitada que esté hay muchas mujeres en la calle que venden agua que limpian vidrio que hacen otro tipo de cosas que son más gratas y que son más dignas de una mujer que tú hacerlo fácil en una plataforma donde tú entiendes que no tener límites no tener pudor eso te puede generar yo creo que hay otras formas respeto a quienes lo hacen porque bueno cada mente cada cabeza es un mundo lo respeto con su cuerpo cada quien hace lo que sea pero como la pregunta fue para mí pues no aplausos para Karina una última pregunta para Karina es que en mi casa hay muchos mosquitos lo que pasa es que él no me llevó a su terreno él quiere que yo me vaya exacto él no me llevó a su terreno y quiere que yo me vaya eso es lo que pasa no me siento orgulloso de ti porque tú eres vi que tiene aparte de actuar tiene madera tiene madera que fue lo que hablamos al principio tiene otra parte para brindar tiene mucha educación y mucho manejo y a eso voy siguiendo ese mismo orden esa misma línea que mencionaba Juan David y es que la capacidad la tienes entiendo que la preparación también no basta con hablar mucho con ella y conversar para que te des cuenta que es una mujer inteligente que se expresa bien dicción es linda es carismática es carismática que se necesita mucho ese toquecito para conectar con el público actúa bien todos sus roles lo desempeña de la mejor manera no entiendes tú que ya estás en un momento en una etapa donde debería valorar valorarse más tu trabajo no entiendes tú que ya en este momento pudiera pasar Karina Pérez de la comedia y coger un micrófono en mano y representar de pronto este rol de presentadora o de comunicadora en una pantalla de medios telemicro o en cualquier otra ¿qué entiendes tú que hace falta? el tiempo de Dios es perfecto no hace falta nada simplemente yo estar lista cuando se presenta la oportunidad eso está ahí lo que están a mi alrededor y quienes tienen que ver mi trabajo están ahí es solamente cuando me llegue la oportunidad estar preparada el tiempo de Dios es perfecto sencillo ahora sí aplaudí en serio en mi casa hay unos boquitos que tiene las patas ahora aplauda 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 a a a a a a